Nos encontramos hoy en un programa muy especial que tiene que ver con nuestra salud, con la salud sexual y reproductiva de nosotras y nosotros y en compañía de la doctora María Correnti, biólogo de formación con más de 30 años de servicio dedicado al estudio del BPH en Venezuela y Jessica Dos Santos. Vamos a compartir entonces parte de las experiencias y las reflexiones de lo que hoy es un proyecto de investigación nacional que gracias al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de hacer de la ciencia un acto para todos y para todas las venezolanas. Estamos compartiendo entonces esta noche con la doctora Correnti y con Jessica. Bienvenidas. ¿Cómo está doctora? Gracias. Saludo, saludo a la ministra, a Jessica por la invitación, por supuesto al público que nos está escuchando. Bueno, se habla de que 80% de la población mundial tiene, ha tenido algún tipo de contacto, de contagio con el virus de papiloma humano. ¿Qué es lo más importante que debería saber la gente sobre este virus? Es cierto, el 80% de la población en algún momento ha estado en contacto con el virus, pero la mayoría, hasta un 70%, resuelve la infección espontáneamente. Pero que debiera saber que es una enfermedad de transmisión sexual que se contagia por contacto piel a piel durante las relaciones sexuales. Y que hay modos de protegerse y que hay modos de protegerse y la población debe saberlo para no adquirir estas infecciones. Por ejemplo, nosotros tenemos condicionantes para adquirir las infecciones y tenemos contribuyentes también. ¿Cuáles son los condicionantes? La edad en que se inicia, una edad temprana del inicio de las relaciones sexuales. El múltiples parejas, eso condiciona a que uno adquiera la infección. Y los contribuyentes para que una infección se estabilice, se haga crónica, sería tabaco, consumo de alcohol, pudiera ser otras infecciones, otras ITS, el uso de anticonceptivo por más de cinco años. Todo eso contribuye a que una lesión pudiera progresar hasta un cáncer. Ahora, como dice la doctora, a veces la población se contagia, pero no desarrolla el virus. Por ejemplo, no presenta verrugas, no presenta nada evidente de que tiene el virus. ¿Cómo hace una persona para saber si está infectada con BPH o no? Nosotras las mujeres tenemos que acudir anualmente a nuestra evaluación ginecológica y hacer nuestro Papa Nicolás. En ese frotis, en ese cultivo que uno hace con la toma del tejido vaginal, luego se somete a un estudio especializado en donde los técnicos analizan cómo está la disposición de las células, la forma de las células y si existe alguna lesión que pueda ser asociada a BPH. Aunque es cierto que más del 80% de la población mundial ha tenido algún encuentro con este virus y que este 70% de la población lo puede eliminar gracias a su sistema inmune, a su condición de salud, a su nutrición. Hay un porcentaje importante de mujeres que luego pueden desarrollar alguna condición de malignidad. Entonces hay una relación en el cáncer de código uterino que está directamente vinculada al contagio de BPH, pero no todos los serotipos de BPH son oncológicos. Eso es importante decirlo. Y no todas las mujeres que tengan contacto con el virus van a desarrollar la enfermedad. Entonces el estudio anual de nuestra citología es fundamental para hacer un diagnóstico precoz. Con un diagnóstico temprano, más del 98% de las mujeres pueden garantizar que no ocurra un pronóstico maligno. Entonces vas a poder contrarrestar el desarrollo de la enfermedad. Parte de la agenda de investigación que se desarrolla con la doctora María Correnti, con la doctora Cavarsa y con un grupo de mujeres maravillosas que hacen ciencia y tecnología en el país es acompañar a las comunidades, a nuestras jóvenes mujeres, a todas nosotras. Uno, a la evaluación. Hacemos la evaluación ginecológica en la comunidad, damos los talleres, dictamos las charlas y vamos desmitificando un poco lo que es el BPH y que no tengamos el temor de hablar de esto porque es algo que tiene una distribución ya mundial. Ahora, doctora, háblenos precisamente de eso. Tengo entendido que es un proyecto denominado Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Virus de Papiloma Humano y su vinculación con el cáncer de cuello uterino. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta iniciativa? ¿Desde cuándo? ¿Qué ha encontrado usted también en medio de esta dinámica? Sí, este proyecto, por supuesto, está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por FONACYT, que nos ha venido acompañando en todos estos abordajes que hemos realizado. El proyecto lo llevo conjuntamente con la doctora Mayra Ávila, la doctora María Eugenia Cabaza, mi persona, y otras profesionales que han trabajado mucho en este proyecto. Fíjense que hemos llegado a siete regiones distintas del país, porque inicialmente íbamos a evaluar 500 mujeres y luego la ministra, que siempre tiene los pies bien plantados en la tierra y con una visión a futuro, dijo, no, vamos a abrirnos a otras regiones. Y así llegamos a Yaracuy, Varina, Sucre, Carabobo, Aragua. Hemos estado viajando por varias regiones. ¿Qué hacemos cuando llegamos a esas regiones? Primero, hacemos una actualización del personal de salud en el hospital central. Nos ponemos en contacto con la autoridad única y el fundacite de cada región que nos acompaña en estos abordajes y se programa además una incursión en una comuna de esa región. La primera comuna que tocamos fue aquí, en la región capital, y fue la comuna 5 de marzo Comandante Eterno, que queda en el valle. Nosotros llegamos a esta comuna y este grupo de jóvenes que trabaja con la comuna está muy organizado. Sabían cuántas mujeres, cuántos partos, cuántos niños había en la comuna. Entonces, sentimos que allí había algo que se podía sacar información para aplicarla en otras regiones. Cuando llegamos, ellos tienen la ruta de las flores, la ruta de la coqueta, la ruta de la bromelia. Resulta que nosotros habíamos hecho este dibujo que está aquí, que es un cuello uterino con una flor roja, que es una cayena. Era como el símbolo para nosotros del cuello uterino. Cuando llegamos a la comuna, 5 de marzo, ellos dicen, nuestra ruta de salud sexual reproductiva es una cayena. Es la ruta de la cayena. Entonces, hubo una conexión espiritual, empática con ello, y seguimos trabajando con esa comuna. Y se formaron 27 promotores de la comuna que iban a transmitir ese conocimiento. Salido del laboratorio, como dice la ministra, fuera del tubo de ensayo, llevado, bien digerido, pero exacto, preciso, hasta la comunidad. Y ellos se convirtieron en los promotores para difundir esa información. Luego, algo que fue bien interesante, cuando llegamos a Marina, allí trabajamos con el hospital, y luego nos dijeron, tienen que ir a la comuna Maizanta, que queda como a hora y media o más en un autobús. Nos llevaron a la Maizanta. Cuando llegamos allí, las mujeres nos estaban esperando, sentadas debajo de los árboles, en círculo. Bastante mujeres, esperando, con un zancocho además, para estar con nosotros. Entonces, nosotros llegamos y le dijimos, mire, tenemos imágenes que nos gustaría que ustedes vieran, de lesiones, de los genitales, del virus, ¿cómo hacemos? Porque trajimos un multimedia, pero no podemos proyectarlo. Y la señora, una de las señoras dijo, no podemos, claro que sí. Agarró un afiche, lo volteó por el lado, por la cara blanca, lo colgaron de un árbol, pusieron una silla en multimedia y se hizo la proyección. Y con nosotros viajaron el grupo de la Ruta de las Flores, hicieron una dinámica muy interesante. Y al final, una de las mujeres dice, o sea que entiendo que este no es un problema de la mujer, es un problema de la pareja. Y yo voy a llegar a mi casa a hablar con mi esposo, porque es un problema de dos. Y llegó la información a donde tenía que llegar. Eso fue en Barinas. Luego nosotros fuimos a Amazonas. A Amazonas. Y Amazonas, fue interesantísimo, dimos la actualización al hospital y dijeron, bueno, la vamos a llevar a Puerto Pargüeña a trabajar con un grupo étnico, los Jibis. Pero eso sí, cuidado, y le presentan imágenes genitales, porque esa gente se levanta, la silla y se va. Y nosotros, bueno, pero eso es lo que nosotros tenemos realmente. O sea, llegamos al sitio, teníamos un espacio, había como 12, 13, 14 mujeres. Le preguntamos respetuosamente, ¿ustedes quieren ver algunas imágenes? ¿Tenemos genitales? ¿Tenemos lesiones? ¿O prefieren solo el conversatorio? Y dijeron, no, no, nosotros queremos ver las imágenes. Bueno, entonces, proyector, no sé cuánto, empezamos a hablar y vimos que ellas se comunicaban unas con otras. Hay cosas como en secreto. Y lo que decía era, ve, busca a Carmen y dile que deje los niños con fulano de tal y que se venga, porque esto es muy importante. Entonces, ¿qué experiencia tan bella saber eso? Y saber, por supuesto, el porcentaje, evaluamos mujeres de esa etnia, sabemos cuál es el porcentaje de positividad en ese grupo y cuáles son los genotipos que están circulando. Ahora, hablemos de eso de los genotipos, ¿sí? Hay como 200 genotipos. Hay algunos que son cancerígenos, hay otros que se consideran de bajo riesgo. Pero, ¿cómo se hace para determinar si el genotipo de una persona que tenga BPH es de alto riesgo o no? Lo primero que hacen las compañeras en la investigación es el acercamiento con la comunidad, con la comunidad de mujeres como primera entrada, pero sabemos que es una situación y una problemática que debe ser abordada por la pareja. Un acto de sensibilidad y de conciencia. Y que forma parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. De allí, después que hacemos todo el debate, toda la discusión y la actualización de qué es el BPH, cómo ocurren los medios de transmisión, cuáles son los diferentes serotipos, los riesgos que hay, ellas pueden acudir con nosotras, que van ginecólogos con nosotras, van doctoras con nosotras que son ginecólogos a hacer su citología. Y las doctoras se traen ese pool de estudios, de muestras citológicas, que luego van también al procesamiento por biología molecular para determinar los genotipos a través de secuenciación. Uno ve los marcadores moleculares y define entonces si es el 18, si es el 16, los que son de más, sobre todo uno busca los marcadores de más riesgo. Aunque estudiamos todos los serotipos que están circulando en el país, porque nos da un abordaje epidemiológico y la incidencia, por supuesto que los más importantes son los que están vinculados a probablemente oncogenes que disparan procesos oncológicos. Y eso nos permite tener también una incidencia del riesgo. Cuando nosotros tenemos ese resultado, le decimos, Gabriela Jiménez, este es tu resultado. Acudimos a explicarle a la paciente, a la compañera, el diagnóstico que tenemos y el serotipo que tiene y le decimos, este tiene mayor incidencia en probablemente generar un proceso oncológico. Esto es lo que vamos a trabajar contigo, la consulta periódica, y construimos un plan de atención. Lo que queremos tratar con este proyecto, y creo que la doctora Correnti lo explicaba muy bien, es que el encuentro con la comunidad es el primer paso para que estemos conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos, pero que al estar en conocimiento, y eso es un acto reflexivo, nosotros podemos asumir las medidas de prevención y de mitigación ante este problema. Dos, acudir a la cita, que esto forma parte de una política del sistema de salud pública del país, en donde ciencia y tecnología contribuye con unos elementos tecnológicos para el diagnóstico, pero que el derecho a comprender, el derecho a la salud pública, está garantizado por el gobierno bolivariano, y que en esta agenda el rol protagónico lo tienen nuestras mujeres, nuestras mujeres jóvenes, nuestras mujeres madres, nuestras mujeres abuelas. Cuando en la comunidad en Amazonas, ellas se comunican entre ellos y le dicen que venga tal persona, que venga tal hermana que se quedó, que no asistió, es porque ellas saben que esta reunión, que este trabajo que estamos haciendo, es de vital importancia para todas. Las muchachas que son facilitadoras ahorita con la ruta de la cayena, ¿qué nos permiten? También son facilitadoras nuestras para dar estos talleres de sensibilidad, de sensibilidad. ¿Qué sucede con el BPH? Tenemos que decirlo, que el mayor índice de contagio ocurre en los primeros tres años, en donde las mujeres y los hombres se inician sexualmente. Entonces ese es nuestro periodo ventana para que en una condición de alerta y de prevención hagamos promoción de la salud, que son los hábitos saludables. Y esto forma parte de ese trabajo, que se promuevan los hábitos saludables para la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Y eso pasa también por las escuelas, pasa también por nuestros encuentros en los ministerios, las doctoras han estado aquí en el ministerio trabajando con nuestras científicas, forma parte de los seminarios y los talleres que estamos dictando en los eventos nacionales e internacionales, porque la ciencia tiene que ser un espacio abierto para todos. Y tenemos que ser un catalizador para que todo el pueblo, para que todos los venezolanos y venezolanas tengamos acceso al conocimiento. Y en ese conocimiento, tú consciente, actúas al respecto. Entonces esto es una agenda preciosa, es una agenda que ahora tiene otra etapa de ejecución del proyecto, que va por dos años más, a otros estados del país. Y en estos encuentros de actualización, las doctoras le llevan al personal médico de los centros de salud, a los jefes de los ASIC y de los comités de salud, la información más digerible y más actualizada en esta materia. Entonces hay un encuentro también de conocimiento y un encuentro de saberes. Sí. Además, estamos tratando de ubicar en las regiones donde vamos un centro de salud que ya exista, que tiene equipo especializado, para luego hacer un entrenamiento para ese personal, para que en esa región se pueda realizar la prueba molecular para la detección del virus papiloma humano, y esa muestra, como está ocurriendo ahorita, no tengan que venir hasta Caracas, al laboratorio de nosotros. Y ya tenemos un camino recorrido. Para que tengas regionalizados los diagnósticos molecularmente hablando. Con la infraestructura que nos quedó del COVID, en el laboratorio de Yaracú, en el laboratorio de Zulia, en el laboratorio de Miranda, en Carabobo, tienes una infraestructura instalada que responde a tecnologías de biología molecular. Es casi lo mismo que proceses el virus del COVID, solo que este viene nasal, este viene vaginal, a la técnica molecular. Lo que queremos es emplear esa infraestructura de una forma que nos permita fortalecer el sistema de salud pública y tener nuestra propia gobernanza en el diagnóstico temprano del BPH. Correcto. Ahora, una vez que se determina, por ejemplo, que una mujer tiene esta cepa 16 o 18, que ustedes mencionaban, que son las de mayor riesgo, ¿qué medidas puede tomar esa mujer para que eso no se convierta en un cáncer de cuello uterino? Ok, fíjense. Nosotros decimos que toda mujer que tiene un virus 16 o 18 no va a desarrollar un cáncer. Pero toda mujer que ya tiene un cáncer, el 95% tiene un virus de alto riesgo asociado, como el 16 y el 18. No hay un tratamiento, una pomada, aunque existen pomadas que solo potencian el sistema de defensa, no matan el virus. Pero hay, por supuesto, crioterapia, cirugía láser, criocauterización, para eliminar la lesión. La lesión hay que eliminarla, sobre todo si tiene un virus de alto riesgo implicado. Y eso ocurre en los centros de salud. Por eso nosotros, después que damos el diagnóstico expositivo para el genotipo de alto riesgo, vamos a la institución para que los médicos involucrados en el proyecto hagan seguimiento de esas mujeres y el tratamiento. Inclusive con nosotros ha viajado, nos ha apoyado la sociedad anticancerosa, con la doctora Irama Baloa. Ha viajado ella con nosotros con un colposcopio portátil y ha dado clase a los internos y a los residentes de cómo ver la lesión, cómo tratarla. O sea, es como una visión integral de cómo podemos apuntalar la población en cada región. Si una persona pasa mucho tiempo con esta lesión sin tratarla, ya sea cauterizándola o cualquiera de estos métodos, ¿es más propensa a que luego desarrolle un cáncer? Sí, porque hay dos características importantísimas con ese virus de alto riesgo. Primero, que se integra su genoma, se integra al genoma de nuestro epitelio, de nuestra célula. Y segundo, que esa infección, una vez que se integra, se puede hacer persistente. ¿Qué significa persistente? Que nosotros en el laboratorio durante dos años podemos determinar molecularmente que el mismo virus está presente. Entonces, por supuesto, si se integra y persiste, bueno. ¿Qué le recomendamos a esas mujeres? Que determinamos que hay una lesión con uno de los genotipos que tienen mayor virulencia o riesgo. Simplemente, en los meses sucesivos repetimos los estudios moleculares. Y eso nos permite hacer seguimiento. Cuando no detectas ya las bandas moleculares o el genoma del virus, tú puedes determinar que fue eliminado por la paciente. Pero si ves persistentemente, después de dos años, la presencia del material viral, la detección del ADN o de las proteínas, tú asocias a que está presente el virus porque hay replicación. Pero cuando hablamos de eliminar, ¿es algo así como que el virus está dormido? No, el sistema inmune lo elimina. Lo elimina y el tratamiento también elimina el sitio de la lesión donde está el virus. Ahora, si un hombre se contagia con este BPH 16-18, ¿también tiene riesgos oncológicos o no? Claro, sí, sí. Hace cáncer anal o cáncer de pene o cáncer de cabeza y cuello. Que uno siempre piensa genitales, pero resulta que la relación orogenital llevan el virus hasta la cavidad bucal, orofaringe, y son con virus de alto riesgo. Y bueno, el hombre transmite la infección. Aunque tenga una infección, él latente sin hacer lesiones. Pero él es generalmente portador de esa infección. Ahora, hasta hace no mucho se hablaba como prevención o la abstinencia sexual o usar el preservativo. Ahora también se hablan de unas vacunas. Hay vacunas, además hay algunas para tantos tipos, otras para menos tipos. ¿Cómo es este tema de la vacuna? ¿Para quién está recomendado además el tema de la vacuna? Porque he leído que la Organización Mundial de la Salud la coloca incluso en unas edades en adolescentes, en mujeres muy jóvenes. Las edades están entre los ocho años en adelante dependiendo del programa de salud, de inmunización que defina cada país. Para nosotros está recomendado que iniciemos entre los nueve y los diez años en nuestras niñas. Estamos hablando del quinto grado de la escuela. Para garantizar que cuando se inicie sexualmente disminuyamos el riesgo de contagio. Eso es como cuando te vacunas de sarampión. Es lo mismo. El virus está circulando en el ambiente. Cuando te pongo la vacuna lo que garantiza es que tu sistema inmune pueda defenderte cuando tengas un contacto con el virus. Y colocamos estas edades porque son las edades más tempranas para prevenir en nuestras niñas el contagio. La vacuna está aprobada hace dos años por parte del Comité Terapéutico del Ministerio del Pueblo Popular para la Salud y estamos en un proceso de adquisición de las vacunas. ¿Qué nos ha afectado a nosotros? Las medias coercitivas unilaterales porque esto es una vacuna que es netamente privada y que supera, por supuesto, unos costos importantes. Además que las niñas deben recibir de una a dos dosis, dependiendo del desarrollo de la vacuna. Hay unas que protegen sobre unos genotipos y otras sobre otros genotipos. ¿Quién decide cuál es la vacuna aplicar? El sistema de salud pública con la orientación de cuáles son los genotipos que están circulando en nuestra población, de modo tal que vayamos directo a contrarrestar la diseminación de estos serotipos en Venezuela. Nosotros esperamos adquirir las vacunas pronto e iniciar con estas edades tempranas la vacunación. Pero fíjate, yo quisiera conversar algo de que aunque el 80% de la población ha tenido contacto con el virus, hay unas condiciones que son como detonantes. La nutrición, el estrés, la higiene, los hábitos sexuales que tenemos, el número de parejas que tenemos. Yo no estoy diciendo que nos vayamos a la abstinencia. Me parece que es una medida muy radical. No es la recomendación mía. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la gente tiene que tener y disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos bajo un acto consciente. Y que la promiscuidad no es el hábito más apropiado para garantizar una buena salud. La promiscuidad te pone en una condición de riesgo, no solo para BPH, sino para otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por supuesto que el virus de BPH es el más transmisible porque es por contacto, por tejido. Y en algún momento, aunque uso es preservativo, vas a tener contacto. Vas a tener contacto con tu pareja. Entonces, bucal, anal, vaginal. Entonces, ese contacto, lo le puedo decir a la gente, tienes que simplemente abstinencia, no te contagies. Te estoy diciendo que en los primeros tres años de tu iniciación sexual, probablemente vas a tener allí el periodo ventana para contagiarte. Porque el 80% de la población ya porta el virus. Entonces, lo que tenemos que garantizar uno es la medida de prevención, que es disponer en estos sistemas de salud de las vacunas para contar, cortar inmediatamente desde la raíz el riesgo de contagio en nuestras niñas y niños, nuestros más jóvenes. Y de ahí vamos avanzando en el resto de la población. Y que el disfrute de nuestros derechos sexuales y reproductivos sea un acto consciente, que esté acompañado de la orientación, de la educación, de que no sea un tabú. Es una enfermedad a nivel mundial. Hoy, casualmente, estaba discutiendo México en un seminario de actualización, su incidencia con BPH. Diez mujeres diariamente fallecen en México por cáncer de cuello y terino. Es uno de los países de la región con mayor incidencia de cáncer y de fatalidad. ¿Ok? Y inclusive tiene los índices más bajos de vacunación. Entonces, te estoy hablando, allí está la vacuna disponible. Ojo con esto. Pero tienen los índices más altos de fatalidad y los índices más bajos de vacunación. Entonces, el esfuerzo de cualquier país como el nuestro, como el de México, debe ir uno a acompañar la orientación de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros hombres, para que disfruten de su salud sexual, pero bajo un acto responsable. Porque nosotros estamos hablando de BPH. Hay otras enfermedades de transmisión sexual que están en el ecosistema, en el ambiente. HIV y otros. También hepatitis. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es, vamos a ir a disfrutar nuestra sexualidad, pero con un acto responsable. Y tenemos una política de Estado de garantizar la vacuna. Estamos en esa batalla. Forma parte de superar el efecto de las sanciones en nuestro sistema de salud y garantizar el inventario. Pero además, hay un proyecto nacional epidemiológico que está haciendo el seguimiento. La doctora te puede decir cuáles son los serotipos que ya tenemos determinados en el país que están circulando. Y no solo de este año, sino que tiene 30 años abordando esta enfermedad en Venezuela. Tenemos alrededor de 9.000 casos evaluados. 9.000 mujeres antes de este gran proyecto, que también fue de Misión Ciencia, el anterior. Y tenemos 9.000 mujeres evaluadas. ¿Qué datos en el contexto venezolano te han como sorprendido? ¿Qué serotipos tenemos ahorita? Igual que lo que está reportado en la literatura a nivel mundial, sigue siendo el 16 y el 18 en nuestra región también. Pero hemos visto regiones donde hay más 51 que 16. Y por ejemplo, Mérida, cuando hicimos el estudio Misión Ciencia anterior, era el 18 el que más circulaba. Que tiene que ver con adenocarcinoma y no con carcinoma de células escamosas. Entonces, hay condición como específica de cada región que van a ser muy interesantes al momento de colocar la vacuna. Entonces, toda esa data que se está acumulando no va a dar pie a que podamos hacer una vacunación más consistente y un seguimiento de esas pacientes que tienen ese genotipo. Porque la que más tiene es la nonovalente, que tiene 9 tipos. Pero nosotros hemos visto genotipos que no están ahí. Exacto. Y también una persona puede tener varias cepas de un virus. Mira, hemos visto hasta 5. O sea, una mujer con 5 genotipos distintos del virus. Y un hombre también. Y un hombre también, por supuesto. Y un hombre también, con más de 5. Sobre todo anal. Ajá. Y un hombre también. Y cabeza y cuello, en orofaringe, hemos visto eso. Ahora, ajá. Complete su idea. Ya va, ¿qué tal? A mi edad no se puede interrumpir. Bueno, o sea, quería decir algo que es importante, que la gente, muchas no lo saben. La citología, cuando el cribado que hay que hacer, la mujer tiene que ir una vez al año. Pero la citología no ve el virus. Cuando reporta el resultado, dice, tiene cambio en las células que indica que esta persona debe estar infectada. Pero no puede poner BPH positivo. No. Que lo hemos visto muchísimo. Lo que va a ver es un cambio en la disposición y composición y estructura celular. En la morfología. En la morfología. En la anatomía de las células. Y inmediatamente eso lo va a recomendar hacer el estudio molecular. Entonces debe decir, sugestivo de la presencia de BPH, se recomienda una prueba de biología molecular. Porque esos cambios pudieron responder a otra enfermedad que no sea BPH. Pudiera. Sí. Pudiera. Pero la mayoría de las veces responde. La mayoría responde a infección con BPH. Y la otra situación es la menospausia. Que también con un cambio en las hormonas a nivel vaginal, por supuesto que el tejido celular es más escamoso, pierde lubricación, etcétera, etcétera. Pero lo primero que vamos a hacer es, en la citología, la evaluación anatomopatológica de las células, del tejido vaginal. Y eso es lo que nos va a dar el primer indicativo y la recomendación de hacer la prueba molecular. Las doctoras tienen ya las, están facultadas para hacer la citología y las pruebas moleculares. De modo tal que en estas visitas y comunitarias, en donde estamos dando las charlas, estamos haciendo los conversatorios y los encuentros con nuestras mujeres, en las que también participan hombres en estos debates, tomamos luego la citología y aquellas que vemos con alguna duda, que tenemos que someterlas a las pruebas moleculares, son convocadas para sus estudios moleculares. De hecho, para el estudio, nosotros tomamos las dos muestras. Si se van a evaluar 130 o 200 mujeres, tomamos citología. Y molecular. Y molecular. Y la traemos para Caracas. Y luego hacemos el match entre el resultado citológico y el resultado. Como un cribado, ¿verdad? Liatorio. Y se toman esas muestras. Y eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ahora, doctora, también lo mencionaba Gabriela cuando hablaba del estilo de vida en general. Yo le comenté que yo me leí un libro que se llamaba Vive por Hoy, de una escritora española que fue diagnosticada con BPH. Y ella narraba toda su experiencia 10 años portando el virus. Era un virus que reincidía mucho, digamos, en ella, ¿no? Ella hablaba ahí sobre la crioterapia, todos los procedimientos que ella se hizo. Pero en algún punto ella también narra que hay otra cara del BPH, ¿no? Y es eso del miedo a sentirte juzgada, el tabú a hablar de ese tema, el que enseguida tú digas eso y te relacionen con promiscuidad cuando quizás no necesariamente es así. También ella narra algunos capítulos de cierta violencia médica. Por lo menos ella dice que cuando le dan el diagnóstico, lo primero que le dijeron es, si vas a tener hijos, tenlos ya, porque hay unas amplias probabilidades de que no puedes. O sea, hay muchas cosas, muchos mitos que también están ligados con este tema del BPH. Y finalmente ella concluye que lo que a ella le ayudó a no seguir presentando el virus fue buscar también terapia psicológica y hablar de este tema, informarse, educarse al respecto. Entonces también es un factor importante la salud mental y tener conocimiento. El componente emocional es muy importante porque tú no te contagias sola de BPH. Tú te contagias sola en una relación de pareja. Y en esa relación de pareja tú construyes también una confianza. Y en esa relación de confianza con la primera persona que tienes que hablar, además de tu médico, es con tu pareja. Y deben ir juntos a la consulta porque no fue por generación espontánea que llegó el virus. Entonces, en esa construcción de confianza, porque es una relación de adultos, de una pareja, se aborda los dos el tratamiento. Uno que lo puede eliminar él de forma, como dijimos, natural. O si tiene lesiones, él también debe ir a hacerse la crioterapia, etcétera, etcétera. Sí, tiene que eliminar el virus y, por supuesto, usar el condón, el preservativo, para no seguir transmitiendo la infección. Ahora, lo que tú estás planteando de la parte emocional y la parte nutricional, primero, la mujer entra en un estado de miedo importante, ¿no? Y de vergüenza. Claro, es que enfermedad de transmisión sexual. Tiene tanto miedo, ¿cómo se lo digo a mi esposo? Que va a pensar de mí. Pero resulta que él no puede pensar de ella, porque seguramente se lo transmitió él. Y, además, la vergüenza, porque tiene tanto miedo que lo comenta con una amiga. Y la amiga ya, oh, tú sabes, fulana es de pH positivo. O sea, como que se hace un rumor alrededor que no es agradable. Entonces, emocionalmente, entra en una depresión. Y hoy mismo, o sea, una depresión, y si nosotros sabemos que este todo, sabemos que, inclusive, la depresión tiene que ver con el segundo cerebro, con el intestino. Eso no es así nomás que se deprimió. Bueno, entonces, ¿qué ocurre allí? Que hay un nuevo enfoque sobre la infección de BPH. ¿Qué tiene que ver con lo que tú planteas? Pensamiento, nutrición, emoción. El nuevo enfoque es que resulta que hay modificaciones epigenéticas, que son unos cambios que ocurren para hacerlo sencillo en nuestro ADN y en nuestras proteínas, que llevan a que el virus escoja esa región que tiene esos cambios para integrarse. Y ya vimos que la integración es un factor importantísimo para la transformación celular. Y, además, han visto que esa modificación se da en el genoma del virus también. Entonces, el genoma de la célula lo lleva a integrarse y el genoma del virus lo lleva a hacerse persistente. Entonces, tenemos dos factores nuevos, integración y persistencia, que tiene que ver con la modificación epigenética. ¿Y saben qué? La epigenética es heredable. Esas modificaciones, hasta por cuatro generaciones. Y, más aún, irreversible. ¿Qué quiere decir que es irreversible? Que yo, con mi nutrición, mis pensamientos, mi estilo de vida, mi hábito saludable, puedo revertir esa modificación y, por lo tanto, tener una condición de salud más estable. Fíjate, nosotros somos como organismo molecular, biológico. Fenotipo, que es lo que expresamos, incluyendo nuestras enfermedades, es igual a genes más ambiente, el entorno, tus hábitos, cómo te nutres, cómo te relacionas, cómo amas, cómo mantienes tu vida sexual y reproductiva y tu carga genética determina al final lo que eres. Entonces, la epigenética responde a los estímulos ambientales, nutricionales, psicológicos y a los agentes a los que estás expuesto. Lo que estamos diciendo es, hay una incidencia de BPH en el mundo, Venezuela forma parte de un mundo, hay una realidad local del continente con un número de serotipos que tienen alto riesgo. Venezuela tiene también esos serotipos circulando en el país. El 80% de la población tuvo que haber tenido algún encuentro sexualmente reproductivo con BPH y se pudo haber contagiado. El 80% de la población, entre el 80 y el 70, logra eliminarlo. Aquellos que no lo eliminan probablemente puedan desarrollar una condición oncológica cuando asistes a la consulta ginecológica, te haces tu citología y el seguimiento de la prueba molecular nos permite un diagnóstico temprano. Si hay un diagnóstico temprano, tenemos todas las posibilidades de vencer el virus. Ahí va acompañado de tu pareja, mantienes una vida en pareja, una vida en armonía, una vida de respeto, una vida de amor. Hay una corresponsabilidad compartida en ese encuentro sexual e inclusive hasta reproductivo y se construye un espacio también de confianza. Entonces, esto responde a diferentes aristas. Lo que queremos con este proyecto de investigación es acompañar a nuestras mujeres, acompañar a nuestros hombres para una salud sana, para garantizar una salud sana y el disfrute de su sexualidad sin temor, sin tabú, sin riesgo. Y que los riesgos que puedan existir en el entorno sean mitigados por hábitos, comportamientos, responsabilidad y la atención médica. Ahora, si una persona se contagia, ¿ahí mismo aparece el virus en su organismo o es de estos que tardan meses en aparecer? Puede ser a los dos meses, a los tres meses, pero puede durar hasta 10 años latente el virus sin hacer lesiones y luego se despierta y aparecen las lesiones. Hasta 10, inclusive 15. En condiciones de depresión puede expresarse las lesiones. Lógico. En condiciones de depresión puedes no eliminar las lesiones que antes, sin estar deprimido, los hubieses eliminado. Entonces, allí también funciona mucho el estado anímico de las personas. Cuando las personas están deprimidas, existe un down en el sistema inmune. Hay una disminución en la división celular de los linfocitos T y B y eso también responde, por supuesto, al control de los virus en el organismo. Está reportado desde los años 2000, creo yo. Principalmente. Responde a ese sistema inmunitario. Entonces, este es un programa simplemente para divulgar lo que estamos haciendo en la agenda de investigación científica del país. Que nuestros proyectos están pensados, planificados, gestionados, sentidos por nuestras mujeres de la ciencia para atender nuestros problemas reales. No son problemas que nos estamos imaginando. No son problemas importados, son nuestros. Y que estamos conscientes de lo que sucede en el país. Cuál es la incidencia, cuáles son los genotipos que circulan y cómo podemos atender esta problemática que también es una realidad mundo. Bueno, ya estamos por finalizar este episodio, doctora. Me gustaría que le enviase unas palabras también a las mujeres, a los hombres que están escuchando o viendo este podcast y que puedan necesitar alguna orientación al respecto. Nosotros cuando salimos a los liceos, porque vamos también a los liceos, con los jóvenes, tenemos lemas para todas las mujeres. Empoderar a la mujer es proteger a la familia. Y eso es lo que tratamos de inculcar a las mujeres cuando vamos a esto abordaje. Que también es importante hablarlo con los adolescentes, ¿no? Si vemos esas edades. Sí, esa es nuestra primera población de atención. Sí, nosotros vamos a los liceos y cuando le decimos al tenencio dicen, ¡Ah! ¿De qué ha hablado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero sí, vamos a los liceos también. Tenemos una experiencia muy linda con los jóvenes. Y en esta extensión del proyecto está contemplado trabajar con los jóvenes. Inclusive con la Universidad de la Ciencia, que hemos dado la charla en toda esa formación de estudiantes. ¿Cuándo empieza esa extensión? Ya, ya, ya arrancó, ya arrancó. Las otras no han parado. Este es un proyecto que tiene más de tres años de ejecución. Y ahora con la gran misión ciencia decretada por el presidente Nicolás, vamos a una segunda etapa. Y estuvieron en Yaracuy, Carabobo, Barinas, Caracas, Amazonas, Sucre. ¿En el Amazonas? ¿En el Caicet? Sí, en el Caicet, con nuestras comunidades indígenas, con nuestras comunidades étnicas, tratando de acompañar también. Insisto, es un problema global. Creo que hay que asumirlo sin frénesis. Sí, sin tampoco invisibilizar el riesgo de lo que tenemos al frente. Es un desafío también de la humanidad. La vacuna en un principio es parte de la solución, pero la solución comienza por nosotros mismos, con un acto responsable en nuestra sexualidad. Bueno, este es el mensaje final de este episodio. Nosotros los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, MinCi Venezuela, y a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos encontramos el próximo martes a las 8 p.m. en Conciencia Más Vida. ¡Suscríbete al canal!